en Estados Unidos que da como ganador a Donald Trump tendrá repercusiones en este caso y un impacto directo en el envío de remesas desde Estados Unidos. El Banco Central de Honduras en su última revisión del programa monetario también destacó esta desaceleración en la captación de remesas. La desaceleración principalmente se asocia al contexto electoral en Estados Unidos, país que concentra el 80% de las remesas que recibe Honduras, lo que ha afectado la cantidad de dinero que los hondureños en el exterior envían a sus familias. Según datos del Banco Central de Honduras, entre enero y septiembre del 2024, los hondureños recibieron 7.194 millones de dólares en remesas. A lo largo del 2023, el país captó un total de 9.177 millones de dólares en remesas, un 5% más que el año anterior. Con esta tendencia, el Banco Central de Honduras proyecta que el total de remesas alcance los 9.500 millones de dólares al cierre de este 2024, cifra que, aunque representa un crecimiento, muestra señales de desaceleración en comparación con años anteriores. Si usted ve los datos ahí en su pantalla, según la fuente del Banco Central de Honduras, cómo ha estado el movimiento de las remesas del exterior hacia Honduras, principalmente de Estados Unidos, donde reside el 80% de nuestros compatriotas en el exterior.